Pedro y Juan corrieron al sepulcro una vez que recibieron la noticia de que el cuerpo de Jesús no estaba. Y dice el Evangelio que cuando Juan llegó, esperó a Pedro, pero cuando entró, vio y creyó. Nunca antes en la historia de la humanidad, una ausencia ha significado tanto. Cristo ha resucitado. Cristo no está en el sepulcro y Él te llama a ti a salir del sepulcro. Resucita con Jesús a una vida nueva. Aleluya, el Señor ha resucitado. Amén.